Comenzamos con la nota del día para que te mantengas informado. El altamente anticipado debut de Jason Domínguez en grandes ligas no pudo haber sido más espectacular. El joven prospecto dominicano de los Yankees, conocido como el Marciano, dejó a todos boquiabiertos al conectar un conrón de dos carreras en su primer turno al bate frente al legendario lanzador Justin Van Lander de los Astros. Con solo 20 años, Domínguez demostró su valentía al enfrentar al futuro miembro Salón de la Fama después de recibir su primer strike con una curva, no dudó en responder ante una rápida recta de 94 millas enviando la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo. El batazo salió de su madera a una velocidad impresionante de 102 millas y viajó a una velocidad proyectaria de 360 pies. Este debut memorable lo convierte en el sexto Yankee en la historia en conectar un borrón en su primer turno en grandes ligas, siguiendo los pasos de figuras como Aaron George. Lo más sorprendente es que Domínguez es el jugador más joven en la historia de los Yankees en lograrlo con tan solo 20 años y 206 días, lo que lo coloca como el quinto debutante más joven en las ligas americana y nacional. Su llegada promete una emocionante nueva era para los Yankees. En una noche llena de emociones y hazañas, Ronald Acuña Jr., recién casado, lo demostró una vez más porque es una de las estrellas más brillantes del béisbol. Su honrón número 31 y su robo número 63 fueron el punto culminante en la victoria de los Bravos de Atlanta sobre los Dodgers de los Ángeles, consolidando aún más su posición en la cima de las grandes ligas. Los Bravos, con un sólido desempeño en todo el equipo, cosecharon su quinta victoria consecutiva y mantienen una ventaja de seis juegos sobre los Dodgers. En la lucha por el primer lugar de las grandes, necesitaron honrones consecutivos en la primera entrada, llevando a los padres de San Diego a una victoria de 7 a 3 sobre los Gigantes de San Francisco. San Francisco había ganado 4 de 5 duelos antes de esta jornada, incluyendo el primero de la serie. Michael Huaca, 11 victorias, 2 derrotas, limitó a los Gigantes a dos carreras y seis imparables en seis entradas, con seis ponches y un par de boletos. Para ilvanar su sexto triunfo, los padres se recuperaron de la floja actuación del jueves para obtener apenas su segunda victoria en ocho juegos. Un sencillo del dominicano Noel Vimmarte, con dos outs en la novena entrada, remolcó la carrera con que los Rojos de Cincinnati vencieron el viernes 3-2 a los Cachorros de Chicago, dividiendo honores en una doble tanda entre equipos que aspiran a los play-off. Si te gusta nuestro contenido, recuerda dejar tu like, compartirlo y activar la campanita de notificaciones. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días.